Pensaste que al irte de mi, solo iba a sufrir Pensaste que al estar sin ti, yo me iba a morir Y seguí caminando en el mundo en tinieblas Al que me mandaste sangrando la herida Tuve que ser fuerte pa' olvidarme de ti Pa' olvidarme de ti Me niego fue hermoso lo que yo, a tu lado viví Pero lamentar lo toqué, ya estoy mejor así No olvidemos lo malo, lo que tú me hiciste Quebraste mi alma, mataste mis ganas Mis ganas de amarte y de estar junto a ti Y de estar junto a ti A veces me pongo a recordar las cosas de la ayer Hasta dan ganas de llorar por todo lo que fue Luego miro pa' arriba tan agradecido Que ya no hay tormentos, por fin te he olvidado Y sigo sonriendo porque soy muy feliz Porque soy muy feliz Aunque no todo salió bien, te deseo lo mejor Espero que vuelvas a sentir y vivir el amor Que mi Dios te bendiga pa' toda la vida Que tengas alivio y paz en tu mente Porque de mi parte yo ya te perdoné Yo ya te perdoné Oh Oh